No es ridículo. ¡Ridículamente asombroso! Justo como nosotros. Bueno, será mejor que regrese a casa. Gracias a todos de verdad por invitarme. Tranquila. Fue toda una fiesta tu visita, Misty. Porque, literal. ¡Un abrazo de grupo! Gracias, Zip, por decir que yo soy tu amiga. Pues lo eres. Visítanos cuando quieras. Tal vez investiguemos los halicornios juntas. Me encantaría. Vaya, vaya, vaya. Seguiste mis instrucciones. Me impresionas. ¿De verdad? Pero no tan impresionada como lo estarás tú cuando veas lo que conseguí. ¡Contempla la Roca Dragón!